Muy buenos días, estiman todos ustedes y bienvenidos sean mis hermanos por igual. Mi nombre es Khalid Martínez y este es nuestro espacio de paz, un lugar en donde el corazón y el espíritu se encuentran alineados con el cuerpo y dejamos las tensiones fuera por un instante. En la cápsula anterior vimos una manera muy sencilla de cómo revitalizar el cuerpo cuando nosotros nos sentimos cansados y con sueño en la oficina. Sin embargo, esa técnica no va a ser suficiente si nosotros no la apoyamos con otros aspectos muy importantes. Un buen sueño todos los días es vital para poder hacer que el cuerpo funcione de manera correcta y nos sintamos nosotros en un pleno bienestar todo el tiempo. El día de hoy vamos a aprender un ejercicio muy sencillo que es para realizar a la hora de dormir. Justo cuando nosotros ya no tenemos nada más que hacer y ya no podemos preocuparnos, como no deberíamos de preocuparnos por nada, porque lo que vamos a hacer es dormir. Ya no podemos ir al banco, ya no podemos ir a la escuela, ya no podemos ir al trabajo, ya no podemos hacer nada. Tenemos que dormir. Si nosotros dormimos vamos a estar bien y si estamos bien vamos a poder hacer todo lo demás. Pero si nosotros no dormimos por estar preocupados porque queremos hacer todo lo demás, nosotros no vamos a descansar y al día siguiente nosotros no vamos a poder hacer todo lo demás. Si no estamos bien nosotros mismos, nuestro mundo no va a estar bien. Bien, vamos a comenzar con el ejercicio. Es muy sencillo. Vamos a dejar todo fuera de nuestra mente. Nos vamos a concentrar solamente en nuestra respiración. Para relajar la mente vamos a empezar con tres respiraciones profundas. Debe de durar aproximadamente entre 4 y 5 segundos cada vez que inhalas y cada vez que exhalas. Eso es para poner la mente en un estado de relajación. Una vez que terminamos las tres respiraciones vamos a tratar de inhalar y a la hora de exhalar vamos a visualizar el número 3. Y lo vamos a repetir tres veces. Son tres respiraciones visualizando el número 3. Terminamos y volvemos a inhalar. En 5 segundos. Y exhalamos visualizando ahora el número 2. Vamos a visualizar el número 2 tres veces también. Posteriormente lo vamos a hacer igual pero con el número 1. Es una cuenta, una triple cuenta regresiva del 3 a 1. Eso va a poner una mente, nuestra mente, en un estado de relajación constante y va a evitar que la mente empiece a pensar en todos los problemas que tenemos nosotros en el día a día y todo lo que no está resuelto, lo que tenemos que hacer para el día siguiente. Cuando terminamos esto vamos a empezar a contar nuestra respiración que ahora va a ser diferente. Vamos a contar 5 segundos cada vez que inhalamos. Visualizando los números en nuestra mente. Y vamos a exhalar en 3 segundos. Lo que vamos a hacer es quedarnos en ese ejercicio hasta que la mente se desconecte por sí sola. Es decir, hasta que nos quedemos dormidos. Esto es un ejercicio muy sencillo para todas las personas que tienen insomnio. Por estrés. Por preocupaciones. Para apoyar este ejercicio de meditación a la hora de dormir yo les recomiendo tomar un té de pasiflor a media hora antes de hacerlo. Les recomiendo que visiten a su médico para que les diga si son aptos para poder tomar un té de pasiflor a todas las noches. Recuerden que la herbolaria es natural pero no por ser natural deja de hacer daño. Pueden correr muchos riesgos también si usan las hierbas de una manera irresponsable. Muchos han pensado que el sueño es tiempo de vida perdido. Pero nosotros somos pocos los que sabemos que el sueño es una segunda vida en la que nosotros podamos ser lo que nosotros queramos. Por eso una vida sin sueños es una vida vacía. Para más información visítanos en www.rfonline.tv Hasta la próxima y mucha paz para todos ustedes.